Hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo. En este vídeo quiero mostrarles cómo hice una maceta utilizando la mezcla de cemento blanco a la que estamos acostumbrados. También voy a utilizar una caja de cartón de estos donde viene la leche o el jugo. Ella va a ser mi molde. Como pudieron observar lo primero que hice fue colocar un poco de mezcla aproximadamente de un centímetro de espesor sobre una bandejita de anime. Luego puse la caja y ahora procedo a cubrir los cuatro laterales. Usando un cuchillo y mucha paciencia vamos a cubrir lo que sería la maceta que vamos a elaborar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!